Bueno, antes de comenzar con el vídeo quería deciros algo muy importante Y es que cuando estéis viendo ya este vídeo Ya se habrá publicado en mi canal de música una nueva canción Que he hecho, es mi primera canción de trap Y no sé, tiene un ritmito ahí Muy... Un ritmito muy fresco, ¿sabes? Así que abajo en la descripción os lo voy a dejar en primera línea, ¿vale? La he subido hoy a las 3 y media Así que lo he dicho, abajo en la descripción os voy a dejar Mi canción que acabo de subir al canal de música Así que si vais y dejáis un like y un comentario bonito Pues la verdad es que os lo agradecería mucho Y seguro que a más de uno le mola Así que nada, eso, simplemente venía a anunciaros Que he sacado una nueva canción Así que espero que la escuchéis Y ahora os dejo con el vídeo Adiós Bueno, bueno, bueno chicos Bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Con like estamos aquí en el puerto marítimo Porque todo el mundo mira mi moto A ver, sé que es bonita pero tampoco es que sea aquí La mayor reliquia del mundo, ¿sabes? En fin, estamos aquí en esta maravillosa carrera Vamos a comprar muchas armas porque vamos a tener que disparar muy fuertemente Bueno, fuertemente no, sino simplemente dispararos Es que no se puede disparar fuerte o flojo Si dispara, dispara y si no dispara, pues no dispara, ¿sabes? Soy un poco tonto Oye, debería de apostar en algunas carreras, ¿no? Porque es que las gano todas, entonces me haría millonario Pues eso La carrera está guay O sea, es como lo habréis visto en la miniatura Es una especie de figura geométrica Y tenemos que ir saltando Por ahí Y claro, pues hay cohetes y hay C4 y hay de todo Entonces pues hay que tener cuidado Así que nada, vamos a darle caña a ver si conseguimos ganarla No sé por qué Pero tengo la sensación de que me van a reventar 47.000 millones de veces Pero bueno Intentaré que ¡Hala, hala, hala, hala! Que no sabía yo que ¡Bueno! Vale Amigo Pero tío, de verdad que me tiene que chocar Vale, la arma es activada, chicos Empieza la cosa O sea, empiezo en la mierda Empiezo en la mierda porque Quería volar Pero no tanto, ¿sabes? He volado demasiado ¡Hola, buenas tardes! Hasta luego Vale, chicos Bien, 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 bien Caemos Uy, uy, esto va a ser muy épico Vale, me pongo en segunda posición Let's go, let's go Cuidado, cuidado, cuidado Vale, no tengo de momento nadie detrás No tengo por qué utilizar esto Vale, tengo el primero ahí Vale, he intentado ahí Darle disparando para el lado Pero es un poco complicado eso Vale, me encantaría matar El primero Pero sé que va a ser un poco Complicadillo Vale, lo tengo Ahí lo veis, ¿no? Vale Pues hay que darle caña Para pillarle Vale, lo tengo, lo tengo, ¿eh? Lo tengo, lo tengo, lo tengo Eso, le puede dar, le puede dar Como le dene parto al pecho ¿Te imaginas que le doy así, tío? Súper complicado, en verdad Tirar cohetes Vale, lo tengo aquí delante Lo tengo ahí delante Ojo a esos cohetes Lo tengo ya aquí Lo tengo ya aquí Lo tengo ya aquí Lo tengo ya aquí Mire, mire, mire No dispare para atrás No dispare para atrás Vale, no dispara, no dispara Lo tengo ya ahí Lo tengo ya ahí Mierda, que es para la derecha ahora Es para la derecha, es para la derecha Vale, vale, el tío se ha cagado El tío se ha equivocado Porque le ha entrado miedo Se ha ido para el lado que no era Vale, bien, 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 bien Vale, todavía no hemos completado Ni la primera vuelta Vamos bien, vamos bien, vamos bien Volamos, cuidado, vale Disparo para arriba sin querer Pero da igual Así mato a alguna gaviota Que hay muchas que se me cagan en la cabeza Cuando vivo la calle andando Vamos Ojo Miro, miro, que rifle algo épico Lo vais a ver Que no, que no, que no Que era broma No, no, no Vale, ya la estoy liando Ya la he liado Ya la he liado, ya la he liado Ya me van a pillar Ya me van a pillar con la tontería, tío Me cago en mi vida Vale, ojo pues Madre de Dios Corre, Dani Rep Vale, vale, vale La puedo palmar, eh Cuidado, vale, vale Lo he matado, lo he matado, lo he matado No sé cómo cojones lo he matado Pero me pone que lo he matado Has arrasado con no sé qué ¿Por qué tengo solamente Armas de combate de estas aquí? Vale, 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 vale Mira, ¿queréis ver algo épico? Le he dado No me lo puedo creer Vale, creí que le había dado, tío Disparando para atrás en el aire Cuidado, cuidado, cuidado Vale, quiero los C4 en mi mano Ahí está Cuidado con este punto de control Vale, vamos bien, chicos Vamos bien, sigo primero En verdad, esta carrera Está guay con 20 personas Con 30 personas Estoy al lado, tío, tío Ojo Vale, ahí está Seguimos primero Vamos ganando de palizote, eh Vale, cuidado Que lo tengo detrás ahora mismo, creo Es que ahí ¡Uy! Casi Lo habéis visto volando, ¿no? Digo, ya está Le voy a dar Y va a ser súper épico Pero, bueno, no Pero por poco, vamos Vale, vale, vale Uy, ahí no he pillado el turbo Vamos Ahí lo lleva Vale, chicos Vamos bien, vamos bien, vamos bien Esto está más que ganado Vamos primero de palizita, creo yo ¡Oh! ¡Uy, amigo mío! Que te he metido a todos los cohetes por la boca Vale, 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 vale Vale Ahí está Tío, pues no hay tantos encontronazos como yo esperaba ¡Uf! Es que estamos todo el tiempo saltando, ¿sabes? Entonces Es complicado Encontrarnos Ojo Tengo uno detrás, tengo uno detrás, tengo uno detrás Vale, no le he matado No le he matado Pero por poco Volamos, volamos, volamos Cuidado Vale, tiramos esto Vale, no tengo cohetes Pero tampoco me están haciendo mucha falta, la verdad No tengo de qué preocuparme, en verdad ¡Hala, tío! Ya están empezando a poner minas de proximidad Ya están empezando a poner minas de proximidad, chicos Ya está, tío Me cago en todo lo que se menea, macho De verdad Malditas minas de proximidad Tienes que ser guarro para poner minas de proximidad De verdad Vale, pero bueno Sigo primero que es lo importante Vámonos Me viene uno, me viene uno, me viene uno ¡Hola, buenas tardes! ¿Qué tal? ¡Eh! ¡Ah, no! ¡Epa! Ah, yo no, lo he matado, lo he matado Creía que le había pasado cada cohete por un lado Digo, no puede ser, eso es mentira Ojo, ojo, ojo a la curva Madre mía ¡Ojo! ¿Detrás? Vale, vale, vale Vale, chicos Al Kiba segundo lo hemos matado Así que yo creo que podríamos decir que esto está 100% controlado Vale Está tensa, está tensa la cosa, en verdad Un poquito tensa sí que está Porque nunca se sabe lo que puede pasar, ¿sabes? Estamos en la última vuelta, ¿eh? ¡Ay, ay, 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 el punto este! Vale, lo tengo Y encima no me caigo, genial Bien, 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 bien Lo tengo aquí delante Vale, vale, vale No No hay peligro, hermanos ¡Ojo a esos cohetes! ¿Qué es lo que le doy, tío? Es que sería tan épico Vale, vale Tengo que hacer Tengo que pegar un ¡Uy, ese! ¡Uy, uy, uy! Tengo que pegar algún cohetazo épico, tío De estos así, desde el aire Eso estaría guapísimo, pero Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Vale, no le he dado, no le he dado, no le he dado Cuidado, cuidado, que dispara para atrás ¡Uy, uy, uy, uy! Vale, chicos, tenemos un problema con este hombre Vale Ya se suicida el solo No hay ningún tipo de problema Seguimos primero Y esto está ganado, ¿eh? ¡Hola, buenas tardes! ¿Le he dado? No sé Vale, pero me voy a caer, me voy a caer con la tontería ¡Salta de la moto! ¡Oh! Vale En verdad no tendría que haber... Vale, voy primero, que es lo importante Dime que le he dado Le he dado, le he dado, le he dado, le he dado Era el segundo, era el segundo Menos mal que le he dado No, no, que me caigo Menos mal que le he dado, chicos Ha sido un cohetazo, ¿eh? Vámonos Tengo otro detrás Me como la moto Mierda, mierda Vale, pero utilizo el turbo este para correr Corre, 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 corre ¡Uh, uh, uh! No, a la mierda, ¿eh? A la mierda No sé si me acaban de adelantar o no, pero... Creo que me van a adelantar, ¿eh? Vale, no, sigo primero, sigo primero Pero tengo aquí detrás a uno ¡Corre, Dani Rep! ¡Uh, uh, uh, uh! Vale, vale, vale ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía, que le he dado! ¡Ja, ja! Buenísimo, buenísimo Vale, la meta está ahí, la meta está ahí, la meta está ahí No me ha hecho... Vale, el punto está ahí Yo disparo atrás que no me he finido un pelo Y chicos, la meta está ahí La meta está ahí No quiero palmarla, por favor Ahí está Ahí está, hermanos Madre mía La he liado parda, ¿eh? Hay que admitir que la he liado parda O sea, ahí al final con ese... Súper... Misil para atrás O sea, la he liado un montón En fin, vamos a por otra carrerita Y a ver si también conseguimos ganarla Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta ¿Cómo estáis viendo? Vamos a ver si esta carrera también podemos ganarla Madre mía, ¿eso es una mujer? Ah, no, no, es un hombre con una capucha Y la capucha parece el pelo de una mujer Y parecía eso un chihuaca, tío En fin, el otro... El cara que he dicho chihuaca Me he acordado de un vídeo que vi el otro día por Instagram Buenísimo, tío Un chihuaca Bueno, un tío con la máscara de chihuaca Y se ponía... Y salía cagando, tío Es buenísimo, en serio En fin, vamos a ver si conseguimos ganar Son tres vueltecillas, ¿vale? Es una carrera corta Pero hay que tener habilidad para pasársela Así que vamos a ver Si conseguimos hacerlo bien Uy, ya sé cuál, ya sé cuál, ya sé cuál Esta carrera, ojo, ¿eh? Ojo porque es que te puedes morir Iba a decir, tío Iba a decir justamente eso Iba a decir, es que te puedes morir Y efectivamente tal cual Lo digo, me muero, tío Es que yo no sé cómo lo hago Vale, ahí está A ver, chico Vamos a ir un poquito más lento Voy a intentar ponerme primero Y una vez que llegue a ese sitio Pues... Ir un poquito más lento Y asegurar un poco, ¿sabes? Porque es que haya ido un poco A lo loco Cuidado, cuidado, cuidado Vale Miramos aquí Venga, venga Que son tres vueltas, tranquilo Tenemos tiempo Tenemos tiempo para remontar Esta maravillosa carrera Cuidado con la... Madre de Dios de mi vida Que me he comido todo La plantación de verdura Que había ahí, tío El hombre de esa casa Tiene que estar Hasta los huevos De que se jueguen las carreras aquí ¿Sabes? Vale, vale, vale Voy segundo Tengo aquí delante al primero ya Vamos Vamos Vale, vale Boongamer se llama Boongamer, ven para acá Anda Que te voy a hacer boom, boom Boom ¿Cómo era la canción esa? Con el boom, boom, boom De mi corazón Ay, ¿cómo era? ¿Esa canción de quién era, tío? ¿Y por qué me la sé? O sea, esa es la típica canción Que se pone mi madre Para limpiar, tío De verdad En el radio que sé Ahí a tope Vale, chicos Vamos, primeros Y ojo porque Vamos a lo loco Que no, que no, que no Frenamos, frenamos Frenamos Va, despacito, despacito Despacito, despacito Eso, vale ¿Has visto? El Kiba detrás mía se ha muerto Por bajar rápido Si es que es mejor Es mejor tener control Que velocidad Cuanto más velocidad Menos control Y cuanto más control Menos velocidad Pero es mejor el control Que la velocidad Vale, chicos Va, 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 va Y giramos por aquí Ok Vamos Ahí, ahí, ahí Ahí me estoy viendo bien Ahí está Vale, vale Lo tenemos, eh Lo tenemos, lo tenemos Está fluyendo la cosa, papi Let's go, my boys Ojo Ahí está Vale, llevo un tío detrás Que creo que Se le nota el ansia ¿Sabes? El ansia me está agarrando Por mi camiseta O sea Noto como Ojo, última vuelta, eh Ojo, que está aquí ya La última vuelta Máxima concentración Ahí, ahí, ahí Qué reboto Qué reboto Qué reboto Más que una moto Ojo A la curvita Vamos Ahí lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Cuidado aquí con la bajada ahora, eh Cuidado aquí con la bajadita Por favor Frenamos Vale, aquí me va a adelantar Me va a adelantar Va a tener suerte y no se va a morir Y me va a adelantar Lo sé Lo sé Lo sé Es que lo sabía Es que lo sabía Pero me da igual Pero me da igual Me da igual Me da igual Porque le voy a pillar Le voy a pillar Le voy a pillar Vamos, vamos, vamos Que sí, que sí Vale, vale, vale Venga, chico Es que pillarle, que pillarle Que la última vuelta Que pillarle Que la última vuelta Vamos, vamos Lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos Giramos, giramos Eso es Se viene, se viene Ahí está el saltito Madre mía, que le paso por abajo Impresionante Vamos Ahí está No, que me he comido el arbusto Vale, vale, se ha muerto Se ha muerto, ya está, ya está Acabamos De ganar La carrerita Cuida con el monstruo Que si me lo compierdo ¿Qué hace la peña aquí? Me la quiere liar, me la quiere liar Hola, buena tarde ¿Qué tal? Pues nada, chicos Finalmente hemos conseguido ganar Ha sido fácil Vale, no ha sido fácil, ¿no? Pero Pero Hemos ganado En verdad tampoco Se nos ha complicado tanto Ahí al final había un poquillo de tensión Pero finalmente hemos conseguido solventarlo De una manera bastante equitativa Ahí buena No sé ni qué significa eso, ¿sabes? Pero quedaba bien decirlo En fin Pues nada Esto ha sido todo Dejar un pedazo de like Y un favorito Si os ha molado Seguidme por todas las redes sociales Que lo tenéis por abajo en la descripción Instagram, Twitter, Facebook Ya sabéis Pim pam pum Parrapapum Like por aquí Like por allá Pim pam Y nada Pues nos vemos en el próximo super mega vídeo Adiós Un besito a todos Mua